Tony Costa se está haciendo cargo de Alaya en estos días que Adamari López se encuentra en la Ciudad de México grabando para Televisa Univisión. Se ha visto como el bailarín español ha disfrutado con la pequeña, pues en su Instagram oficial publica fotos y videos de los momentos que pasan juntos. Sin embargo, esto se acabó. Muchos opinan que Alaya se va a quedar sola después de que Costa publicó un video diciendo que el 19 de noviembre viajará a España para pasar unas vacaciones a lo grande, al lado de su familia. Además de que es probable que imparta unas clases de Zumba por allá. Entonces, ¿qué pasará con Alaya? Que no cunda el pánico. La chiquita viajará al país azteca para ver a su mamita por unos días. Así lo mencionó Tony Costa en una entrevista con Mezcal TV y confesó que el 17 de noviembre Alaya agarrará sus maletas para pasar tiempo con su mami. Situación que mantendría tranquilo al bailarín, pues se nota que no tenía planes de cancelar sus vacaciones. Ella se va con mami estos días de Thanksgiving y demás, pero bueno, papi se va para España. Bueno, me vas a extrañar. ¿Qué quieres que te traiga? Fue lo que mencionó Tony en dicho video, mientras que Alaya se ve sumamente feliz y emocionada por viajar a la dirección de Adamari López. No cabe duda que la chaparrita y el español se han sabido coordinar muy bien para que la pequeña nunca se quede sin supervisión de sus padres, pues es obvio que las vacaciones de Tony Costa ya estaban planeadas y tuvieron que organizarse para que en esos días Adamari López pudiera cuidar de la menor. Y así será. No se sabe si la chaparra tendrá días libres, pero lo más probable es que si no, se llevará a Alaya a los estudios de grabación. Pues sean muy bienvenidas las dos a México. No cabe duda que ambas podrán pasárselas super, mientras que Tony visita su natal España. ¿Qué opinas? ¿Crees que es correcto que los padres de Alaya anden de aquí para allá con la pequeña? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video, no olvides darle like y compartir. Además de suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas de más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online. Un saludo.